¡Suscríbete al canal! Voy a llegar a las 6.53 para que marque a las 7 en punto. Pero llegué a tiempo. Van a ver que llegaste cinco minutos tarde el primer día de trabajo. ¿El suelo está yendo de hormigas? Llevan 39 años haciendo el mismo recorrido. Solo tienes que fijarte en ellas para ver que el mundo funciona, que no se detiene. Ya sé lo que le gusta de las hormigas. ¿Qué? Que van a lo que van. Señor Lino. Cuando se jubile, ¿qué piensa hacer? No he pensado en eso todavía.